En vísperas de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada les traemos otro vídeo que acaba de hacer público la Delegación de Pastoral Vocacional, en el que la consagrada del Reino Uncristi, Luisa Almeida, nos habla de su vocación. Con ella les dejamos. Gracias por acompañarnos. Les espero la semana que viene. Yo soy Luisa, soy consagrada del Reino Uncristi. Pues a mí, la experiencia de seguir de cerca al Señor, me llena mi vida de sentido, de ilusión. Y para mí, sobre todo, mi vida es ser esposa suya, ser madre espiritual y ser apóstol. Y eso no hay, no hay algo más que lo llene como él mismo. Y una experiencia que me gustaría compartir, hace poco hice mis votos perpetuos en el Reino Uncristi. Y es una experiencia que me llena de ilusión y de alegría, porque estos años de diseñamiento vocacional, he descubierto para qué el Señor me hizo, para qué me ha puesto en el mundo. Y hoy, pues soy muy, muy feliz, muy plena en ese lugar, en esa vocación donde Él me llama. Ya sea en mi comunidad, con las niñas en el apostolado, aún estando lejos de mi casa, que también es una parte del desprendimiento de nuestra vocación, pero sin duda alguna, el Señor nos da cien veces más de lo que nos pide, ¿no? Gracias.